Amigos nuestros, bienvenidos sean todos ustedes a este su canal, la fábrica de ideas de Tocatoca, Scalem Plastic Modeling Miniature Tocatoca, en donde en el video anterior estábamos viendo como iba nuestro leoncito, le pusimos una capa de barniz que utilizamos para darle el final a la pintura acrílica, igual en donde ahora utilizamos de esta parte, de estos cuates de artesanía latina y vimos la diferencia, este ya trae un toque de brillante, quiero checar amigos, a ver desde aquí adentro me dejen ponerme los lentes para ver mucho mejor, voy a, ya no se cae, con la capa de primer, no de barniz que le pusimos, ya sello más la pintura, así es que esta ya no se nos va a caer, el leoncito lo vamos a poner aquí, en donde también estábamos viviendo estas partes, dejen ver que nos faltan los leones, vamos a ver que les falta a esos leoncitos, para ir checando este, para los leoncitos, pintura de figuras, déjenme ver que nos saltaba aquí en los leoncitos, ok, los pescados vienen en verde, ok, perfecto, vamos a checar algo bien importante amigos, vamos a empezar con esta parte ahora, vamos a poner esta parte amigos, si, en donde aquí justamente lo que es adentro todo este contorno viene en color azul, pero dejen, dejen ver que azul es, es el 16, marcado el color 16, es el 5010, es el 5010, dejen buscar la tabla, 5010, es el 16, es este, perfecto, vamos a darle una capa, vamos a, a esta parte amigos, vamos a tallarla, bien, 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 les digo ahorita no, no, no sé, no, no hemos entrado con la parte posterior, vamos a subir tantito pintura, a ver si, ya subió aquí, y esta parte amigos, vamos a empezar a pintar, aquí, toda esta parte de aquí adentro, vamos a checar, déjenme ver, vamos a subirle así tantito, es que quiero que, que quede pura, que quede puro, 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 color, déjenme, déjenme ver si, subiéndole tantito, es que se nos los vamos a llevar así, de a poquito, mejor, ya se, vamos a cerrar aquí, y vamos a ir agarrando, de aquí, les digo, no lo estamos, este, poniendo, diluido, para que, de una vez, con una piecita, si, nos logre aquí quedar, aquí, aquí, este, si estamos dándole, despacio, tun 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 tun, tun 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 en esta zona donde le falta es que aquí hay es que no sé si es un toro estos dos van en rojo los de adentro en las tres de arriba aquí ya vamos a cerrar este porque dejen vamos a limpiar un poquito un poquito de agüita acá está dice tantita agüita aquí se nos había creo que ha caído un poquito ok esta pieza amigos ya le pusimos ahí en medio me está marcando que tres puntitos aquí aquí lleva una crucecita en verde lleva dos aquí lleva bien ustedes ya está quedando aquí lleva color verde sí y no me pasé no me pasé mejor guardo silencio porque me dejen cerrar aquí la puntita dejen ponerle más para este puntito perfecto perfecto tres puntitos sí esto ya está aquí bien marcado son tres puntitos vamos a limpiar vamos a limpiar otra vez nuestro nuestro pincel y para los leoncitos esta la vamos a dejar tantito aquí secar y ya vi lo que me faltó para los leoncitos es la corona sí pero antes de eso me faltó un puntitito aquí un puntitito aquí sí un puntito en color rojo si era un puntitito ahí rojo y ahora vamos a checar nuestros leoncitos aquí es la la corona ah chingas bueno pero la corona no 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 Aquí la voy a dejar tantito Que seque ese pedazo de la corona Quedo de lujo, no me estoy saliendo nada Mejor me quedo callado Porque Luego ya saben que Que Cuando hablamos de más Ahí está Y llevamos La boca Perfecto Perfecto Y supuestamente Aquí Ya vi cual es Aquí traí una pieza en rojo Son tres piezas Las que trae marcadas Y Vamos a cerrar Porque Vamos a limpiar nuevamente Nuestro Nuestro pincel Porque para esto Amigos Dejen Lo tengo que limpiar Bien Voy a agarrar otro Déjenme echar una gota aquí Acá ahorita lo limpiemos No importa Eso es Un poquito de agua De este lado Déjenme limpiarlo Bien Bien Porque le tenemos que echar Color Ahora blanco Nos guardamos esto Déjenme ver que no se nos vaya a salir Ah miren Ni me había dado cuenta No Vieran Este Hizo una capa Ahorita les voy a mostrar Nada más déjenme este Eso es No Pinches Ojazos Quedaron de las lindas tapatías Para la gente que no conoce Eh Que son fueras de la ciudad de México De México Que nos ven de distintas partes Busquen tapatías Y van a ver las güerosas Las güeras Que tenemos aquí Las güeritas de ojos así bonitos Estos 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 leoncitos Van a tener esos hojazos De las tapatías Que bonitas Que bonitas Se ven las tapatías Nada más que ahora Vamos a cerrar esto Y nos vamos Vamos a limpiar nuevamente Y vámonos con Le iba a meter el dorado Pero ya vi que el dorado Está de la tostada Ese dorado Que nos vendieron Bueno Que le vendieron Al ingeniero Fernando Beristain Y el patrocinador Él es el patrocinador De estos Dos bellezas Si Esto las vamos a dejar acá Vamos a ponerlas Ahorita se los voy a mostrar Y Vamos a ir ahora si Ya dándole un Un color determinante Si Dejen ver si es el Gol Si si es el gol Primeramente Dejen Si Ahorita no agarré el otro No agarré el No agarré El que venía de ley Si Porque lo que necesitamos Es calidad Si Necesitamos aquí la calidad En el dibujo Si Aquí si ya vamos a ir Dándole su color Doradito Bonito De hecho Ustedes ven No vamos a No vamos a A extender mucho La pintura Para Para Este A ver si Queda bien Con una mano Nombre 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 Le estoy dando así Al Al toquecito No crean que Que me estoy Enfocando A darle muy fuerte El color Dorado 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 Para 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 Este Es más Hasta aguanto La respiración Amigos Este Para Siento que si respiro La voy a regar En el En el En el pintado Por eso Hasta la respiración La La aguanto Un poquito Eso es Aquí viene No sé Es una Como copa Eso es Aquí ustedes Ustedes Me pueden Preguntar Por qué No le Dio Un Este Con pincel Seco Porque Entonces El pincel Seco Lo único Que va a Hacer Es Mancharme Todo el Color Y eso Es lo Que no Queremos Que nos Manche El Color Este Rojo Ni El Color Este Azul Por eso Ahorita Aquí No le Estamos Dando Este Con Pincel Seco Con Pincel Seco Perfecto Ya Estamos Esto Ahorita Porque Amigos Porque Recuerden Que todo lo Tenemos que Hacer Se están Secando Piezas Del Baza Del Cutishar Pero Sobre todo El Baza Tiene Estos Detalles Que En Su Momento Ustedes Lo Estuvieron Viendo Como Hicimos Sus Pruebas De Color Para Que Justamente No Se Nos Cayera La Pintura Lo Que Tuvimos Que Hacer Si Y Podamos Podamos Checar Aquí Ya Está Dejen Ponerle Un Poquitito Es Que Aquí Como Que Le Falto Al Torito No Se Que Es Si Dejen 3 despacito no llevamos prisa miren para las personas que vayan a hacer el basa y que les guste esta pieza van a ver lo que lo que ustedes van a pasar nosotros ya ya este para que ustedes esos errores los tengan en cuenta de bueno dicho no son errores fueron pruebas fueron pruebas para este lo que fue el color sí les digo este prefiero darle dos manos a que el exceso de pintura si nos vaya a hacer estragos en en la pieza eso es perfecto vamos a les digo es preferible darle dos tres manos a que le quieras dar una y toda la pintura se te chorree recuerden que ya le habíamos puesto el color rojo en la parte de abajo y lo que no queremos es de que se manche de que manchará el color rojo ahora estoy viendo aquí los laterales no nos vaya a hacer falta no nos vamos a ver nos vamos a tocar Ya nada más vi una piecita que le faltó un poquitín de color. Que eran estos dos puntitos. Perfecto amigos. Ahorita les voy a mostrar cómo queda esta pieza. Estas dos pinturas ahorita. Es más de hecho saben que toda la pintura que lleguemos a utilizar de la marca japonesa de las dos estrellas. Que tenga yo aquí que sean los colores. Las vamos a estar usando. Ahora dejen buscar. ¿Este es qué es? Negro roto. Bueno pues quién sabe. El negro roto amigos. Dejen. Vamos a pasar esta piecita aquí. El negro roto es. Vamos a darle ahora a los ojos del. De nuestros leoncitos. Un puntito. Un puntito nada más es un puntito. No, ahorita se los voy a mostrar. Quedaron los. Este primer leoncito de lujo. Ahorita si no. Perfecto amigos. Quedó. Como decimos de perlas. Quedó chicles. Para no decir chingón. ¿Verdad? Ah, pues. Ustedes lo saben amigos nuestros. O sea, este. Vamos a darnos los ánimos entre todos. Miren. Este es el primer este leoncito. ¿Cómo quedó? Dejen ponerlo aquí. Sí. Ya con sus colores. Sí. Ya quedó este leoncito. Pero. Ya vi un detalle amigos. Este otro es otro segundo. Este. Leoncito. Ya lo vieron. ¿Cómo quedó? Sí. Quedó bonito el leoncito. Ya son sus colores originales. Déjenme ver si esta la puedo agarrar de aquí de los lados. La otra pieza. En donde trae verde estos puntitos. Viene dorado. Si ustedes ven el acabado. No nos metimos tanto al color este. Al rojo. Ni hubo detalles de en color. Sí. Ahora. Como se los decía. Este leoncito. No me había dado cuenta. No me había dado cuenta. Trae dos cosas. El primer leoncito. Una. Sí. Aquí le faltó un poquitín de. De color dorado. Sí. En el cual. Pues les digo. Si vamos a cuidar. Todo lo. Los detalles. Ahora sí. Nos venimos otra vez para acá. Con este. Otro leoncito. Aquí. No me había dado cuenta. Sí. Aquí sí trae mucho. Mucho. Que le faltó. No cubrió bien el color dorado. Y aquí traía un puntito. Este. Blanquito. Así es que. Vamos a ponerle aquí su colorcito. Y por aquí. Viéndolo bien a contraluz. Sí. Eso es. Aquí le faltó un poquitín de color dorado. Perfecto. Dejen aquí. Aquí. Aquí en sus costillitas. Y. Me di cuenta todavía de aquí de algo. Me faltó. Una linecita aquí. Perfecto. Esta linecita. Sí. Nada más era esa pequeña linecita. La que. Nos hizo falta. Dejen darle un poquito aquí a la patita del. Del. Toro o vaca. Perfecto. Y. Otro puntito aquí abajo de la. De la corona. De la corona. Eso es. No, 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 no. Esto quedó de lujo. Ahora sí vamos a cerrar esto. Dejen ponerlo acá atrás. Porque. Posteriormente. Estas dos piezas. Dejen que sequen ahorita. Ahorita se las voy a mostrar realmente. Cómo quedaron bien. Bien. Estas dos. Estas tres piezas. Pero. Posteriormente. Vamos a seguir con esta. Sí. Y. De una vez. Porque ese día. En ese video. No me acuerdo qué pasó. Que ya no le pudimos dar bien el. El color. Aquí tenemos un poquito. Vamos a poner. La primera viborita. Esta viborita amigos. Esta viborita. También le tenemos que poner. Bien, 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 bien. Su color. Eso es. Perfectos. Ya llegó a nuestra asistente. Ahorita se las voy a mostrar. A nuestra pequeña asistente. Ya está por acá. Es que ahorita. Como estuvo yo viendo. La asistente. Pues no se pudo salir. Ahora también hay algo. Que. Nos está ayudando. En esta parte. Sí. Ajá. eso es vamos a dejar ahorita que esto seque si para darle posteriormente su otra pintada que queden en blanco sobre todo las las viboritas las viboritas tienen que quedar completamente blancas porque llevan llevan el color dorado llevan color dorado y estas viboritas van a ir a un costado de lo que es el leoncito vieron en el video amigos si no lo han visto chequenlo el video donde hicimos la prueba que se caía hasta que le metimos un primer a esta pieza vean esos videos para que vean esa solución no les digo que fue un problema no porque era justamente una prueba de color vimos e hicimos realmente lo que era estas las vamos a dejar secar pero mientras tanto amigos chequen ustedes la parte de como quedaron estas tres piezas nos quedaron de lujo estas en el siguiente video ya les vamos a dar bien su pasadita de primer como a lo que fue el leon si lo voy a poner así acostado para que ustedes vean noten la diferencia de de lo que han sido esta pieza se ve más brillante que esta porque le pusimos un acabado justamente transparente para darle un reforzamiento al color que no se nos caiga y veamos amigos nuestros esto como se los mostraba en el video si yo aquí tengo lo que es igual el color si yo lo jaló no se no se cae el color si esto es lo que nos va a ayudar un poquito con el primer si el el barniz que le pusimos si y estas para dejarlas este ya secar aquí y que posteriormente nosotros empecemos a checar lo demás si con esto amigos nuestros nos despedimos nos vemos hasta el próximo